Viceministro, queremos conocer un poquito sobre lo que hablaron en este evento, el resultado que se da de Procadena, ¿verdad? Todo este proyecto. Sí, realmente estamos muy contentos. Este proyecto apuntó a la diversificación de las fincas pecuarias para que aquel productor que tenga un rubro de renta mejore eso y pueda también tener otros rubros de calidad dentro de su finca, como por ejemplo el que es productor lechero pueda acompañar con algún rubro de ovino o caprino también dentro de su finca o aquel productor que es criador de peces, que es piscicultor, también perfectamente puede diversificar su finca con un rubro de producción de miel donde las abejas puedan ya surtirse también del agua del estanque y de esta manera este proyecto ha aportado mucho en la capacitación de los técnicos, tanto del Viceministerio como de Ganadería, como también el Servicio Veterinario Oficial y también se han hecho aportes directos en las fincas de los productores. Así es que este proyecto, aparte de traer tecnología dentro del sector público, también ha traído esperanza, ha despertado el interés emprendedor de muchas familias paraguayas. ¿A cuántos productores estarían beneficiando con este proyecto? Esto llega a todo el país a través de los servicios transversales que brindamos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también desde el Servicio Veterinario Oficial y puntualmente se han trabajado con más de 2.500 familias que han identificado un mercado a donde llegar en la capital o en el extranjero y se le ha fortalecido a esas organizaciones con mucha tecnología de punta por parte también del Ministerio y de la Unión Europea. Y también se ha llevado genética, se ha llevado formas de trabajar, implementos que se han podido utilizar, por ejemplo, para utilizar las compras públicas de una gobernación en el rubro de la miel. Se han llevado ensachetadoras que ensachetan en 13 gramos cada sachet que la propia gobernación compra de sus propios productores para meter dentro de la merienda escolar y el Ministerio de Educación aprueba esos sachets. Así es que se ha hecho un trabajo grande de articulación también con otras instituciones. Hablaban de que este proyecto se realiza con apoyo de la Unión Europea. ¿Cuál es ese apoyo y cuál es la importancia de este apoyo? Sí, nosotros tenemos contabilizado 8 millones de euros por parte de la Unión Europea no reembolsable para el país, o sea que es un aporte muy importante y el Ministerio también ha hecho un aporte importante con especies en técnicos, combustibles, vehículos, gestiones, aportes también, como dijimos, a los productores. Entonces se ha convertido en un proyecto que ha apalancado fondos del Ministerio, también de las gobernaciones y de los municipios y lo importante de todo es que visitando a estos productores uno ve que hay algo diferente, hay una gestión importante porque se ha mirado primero al mercado y luego desarrollado el sistema de producción que este proyecto apunta a sistemas sostenibles también ambientalmente hablando. Hoy presentaban estos resultados, ya que se estaban viendo, ¿qué viene? Nosotros apuntamos a sostener estos servicios desde el sector público con ya la actualización, la modernización de los sistemas financieros dentro del Ministerio como para seguir esta propia forma de hacer un enfoque de desarrollo rural. Entonces nosotros pretendemos que al terminar este proyecto que termina en el 2023 se pueda ya atacar al desarrollo rural de esta manera, de un enfoque ya integral con todos, con la academia, con las asociaciones, con los gremios y llevar realmente una respuesta que saque al productor una esperanza dentro de su finca.